Me llamo Rosy Morales, estudio diseño gráfico y estoy cursando mi último año. Todo lo que a mí me enseñan es como para yo poder crear algo nuevo. O sea, siempre estamos experimentando distintas oportunidades donde trabajamos en distintas plataformas, en distintos soportes, con distintas técnicas. Potenciar en el fondo las herramientas en las que yo me quiero desenvolver después. Siempre hay exposiciones, siempre estamos en concursos, los profes se preocupan de meternos con clientes reales, estamos trabajando con empresas que después tuvieron los productos comercializados, que se exponen en ciertos lugares, yo puedo ver mis productos en tiendas. Yo ya estoy insertada en el mundo real del diseño. Los profes son bacanes, o sea, la disposición máxima, la disponibilidad máxima puede explicarte todo. Es el traspaso de experiencia y es un traspaso humano, es un traspaso divertido, es un traspaso que está lleno de cariño, como que acá la gente estuviera trabajando contenta. Yo tengo profes de RACA en la universidad que los estimo demasiado y que me han ayudado mucho, mucho, mucho. O sea, ha sido todo muy flexible, yo he tomado ramos de otras carreras, de multimedia y de ambiente, nunca he tenido ningún problema y mi aprendizaje ha sido mucho más íntegro. Entonces, estudiar diseño es mantenerte dinámico, dinámico con el entorno. Todo el rato observando, viendo a la gente, cómo se viste, cómo habla, qué es lo que está pasando, estar informado. Como es diverso, no hay como un prototipo de gente, hay muchas formas de poder ver el diseño. El diseño gráfico es una carrera hermosa, muy estimulante, muy entretenida, y la Universidad de Ginebra. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.